Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón Tú, me haces volver a vivir Tú, me haces volver a vivir Oh, este es el momento, oh, no lo transformas Oh, tú, me haces vivir Te alabo, te alabo Bienvenidos a TCP ¡Hola! Cantemos todos juntos Cantemos todos juntos Vamos a celebrar Su nombre chantaremos Y no nos detendrá Por tu constante amor, te doy mi corazón Tú, me haces volver a vivir Tú, me haces volver a vivir Oh, este es el momento, oh, no lo transformas Oh, tú, me haces vivir Te alabo Te alabo Te alabo Y bueno es Dios 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 Acampáñanos con las palmas, ahí desde donde estás Oh, este es el momento, oh, no lo transformas Oh, tú, me haces vivir Te alabo, te alabo ¡Oh, tú, me haces vivir! ¡Oh, tú, me haces vivir! Te alabo Te alabo Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios